House of the Dead Overkill Es un videojuego de disparos Desarrollado por SEGA Es un tipo shooter sobre rally Y la mecánica del juego es distinta Ya que se basa principalmente en matar a los zombies Es un juego de las películas de la serie B de los 80 En el cual principalmente tenemos que Vamos a jugar con el agente G Que es un novato y el agente Y es el protagonista de la serie Y también con la colaboración de Detective Washington Que son enviados para investigar la misteriosa desaparición De un pueblo pequeño en Lucía en Estados Unidos Tenemos al agente G, a Detective San Washington A Papa Kaiser que es el malo al que tenemos que matar Y a diferentes tipos Principalmente es un juego en el cual vamos a matar zombies Y vamos a ir aumentando A medida que pasemos los capítulos Vamos a ganar lo que es la pasta Y gracias a la pasta vamos a poder comprar Lo que va a ser municiones La pasta en si es el dinero que ganamos Y es un buen juego ya que Se los recomiendo para que lo jueguen Les van a entretener mucho Y los gráficos son bien buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!